Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y te compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación. Daniel Bae de la Cruz optó por ser militar en lugar de cura, pero era capitán del ejército surcoreano y sentí la voz de Dios. Daniel, debes trabajar para mí, y soy sacerdote. El Señor me dijo, Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Para ti es importante ser general y tener éxito en la vida? Estas cosas no son tan importantes. Todas desaparecerán en el mundo. Tienes que trabajar para mí. Pero no tengas miedo, voy a estar contigo siempre. En el pasado fui soldado profesional, pero ahora soy un soldado del Señor, tratando de hacer lo que Él quiere que haga. La voluntad de Dios no es fácil de descubrir, y en muchos casos, los hombres la desconocemos. Al igual que el apóstol Pablo, que persiguió a la iglesia y se convirtió tras la llamada de Dios, nunca pensé que mi vida cambiaría así, pero tengo que confesar que cada día veo con más claridad que mi vida está en el Carmelo Descalzo. Los carmelitas descalzo de la provincia ibérica de Santa Teresa de Jesús están de hora buena, ya que el sábado 10 de julio del 2021, Fray Daniel Báez de la Cruz ha sido ordenado sacerdote en la celebración presidida por Braulio Saez García, obispo emérito auxiliar de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en la iglesia conventual de Nuestra Señora del Carmen de Caravana de la Cruz. La historia de Daniel es de esas que de primeras llama la atención por el cambio drástico que parece produjo su vocación, aunque al escucharla se suma a tantas de quienes, como buenos discípulos, se dejaron hacer en manos del maestro. La familia rezábamos juntos en casa. Nació en el seno de una familia católica en Corea del Sur. Desde niño, la profesión que siempre le atrajo no fue precisamente la de su padre, ingeniero y arquitecto, sino la de sus tíos y otros antepasados, militar. Sentía una inmensa atracción por esa forma de vida, aunque en mi corazón también rondaba el anhelo de ser sacerdote. Señala Daniel a María León en la web de la diócesis de Cartagena, que recuerda cómo le gustaba contemplar los buques de guerra desde el puerto de su ciudad, donde hay una base naval. Perteneciente a la minoría católica de su país, en la que la religión mayoritaria es la budista o la confesión cristiana protestante, la herencia de la fe le llegó de su abuela. Mi familia es muy católica. Empezó mi abuela y luego toda la familia creía en Jesús. Además, mi padre es Carmelita Seglar desde hace muchos años. Recuerdo que de niño iba a ir a la iglesia con toda la familia y también rezábamos junto en casa. Eligió ser militar desechando el sacerdocio, pero Dios le habló y le llamó. ¿Militar o sacerdote? Una incógnita que le rondó durante años. Dos caminos diferentes, pero que le traían por igual. Pero al final ganó el pulso, la herencia militar e ingresó en la academia. Me satisfacía esta nueva vida. Lo cierto es que yo quería ser general. En ese mundo procuraba vivir como un buen cristiano, aunque en ocasiones no era fácil compaginarlo todo. Por ejemplo, no podía ir a la Eucaristía cada día y rezaba muy poco. Pero gracias a Dios, nunca olvidé al Señor y siempre experimentaba su amor y cercanía. Casi diez años de carrera militar que le llevaron a convertirse en capitán de infantería hasta que un día sintió la voz de Dios que le decía Daniel, ¿qué haces aquí? ¿Para ti es importante ser general y tener éxito en la vida? Estas cosas no son tan importantes. Todas desaparecerán en el mundo. Tienes que trabajar para mí, pero no tengas miedo. Voy a estar contigo siempre. Una experiencia que le marcó profundamente y le hizo replantearse aquella disyuntiva, militar o sacerdote. Un proceso que vivió durante tres años, acompañado por varios religiosos, hasta que en 2008 decidió dejar el ejército. Después de este paso, viajé yo solo por varios países católicos de Europa durante dos meses e intenté aclararme en mi camino vocacional. En aquel tiempo, conocí en Corea a un padre dominico español y él me animó a venir a esta tierra. Vino a España y optó por el Carmelo Descalzo. Fue así como hace doce años llegó a España sin hablar el idioma y sin conocer a nadie. Su primera parada la hizo en Salamanca. Allí dedicó un año a aprender español, mientras seguía el proceso de su vocación, buscando una espiritualidad que le llenara. Así, en 2010, con la ayuda de las Carmelitas Descalza de Burgos, se encontró con el Carmelo Descalzo. Tras una experiencia vocacional, ingresé en la comunidad del aspirantado de Soria. Allí viví durante un año una hermosa etapa de mi vida, que me ayudó muchísimo para discernir mi vocación. Todo era nuevo en mi vida. Al año siguiente, con el convencimiento de que mi camino era consagrarme al Señor en el Carmelo Descalzo y con el apoyo de mis formadores, me enviaron a Granada. En la capital andaluza, inició la etapa del postulantado, con tres compañeros más, durante dos años, en los que realizó los estudios de filosofía en la Facultad de Teología. Fue una experiencia muy rica y de crecimiento interior desde la vida comunitaria. La siguiente etapa, la del noviciado, la realizó en el desierto de las Palmas, en Castellón. En ese periodo, me enamoré más y más del carisma teresiano que el Señor me regalaba y desde el cual vivo mi vida cristiana y de consagrado. Tras finalizar el noviciado y realizar su primera profesión simple, se estableció de nuevo en Salamanca para comenzar la etapa del estudiantado y después en Madrid, donde finalizó sus estudios de teología. En 2019, realizó su profesión solemne y fue destinado al Convento de Caravaca de la Cruz. El pasado 14 de noviembre, fue ordenado diácono y el sábado 10 de julio del 2021, ha sido ordenado sacerdote en el Convento Caravaqueño. Dios me ha llamado, a mí, un ser insignificante, por mi falta de capacidad ha habido muchas dificultades en mi camino hasta llegar aquí, pero con la ayuda de Dios y de mis hermanos de comunidad he sobrevivido bien. Asegura, en el Carmelo Descalzo, Daniel ha encontrado su hogar, la espiritualidad y el carisma bajo los que hace su vocación, una historia de búsqueda y discernimiento que a sus 46 años ahora logra ver con perspectiva. En el pasado fui soldado profesional, pero ahora soy un soldado del Señor, tratando de hacer lo que Él quiere que haga. La voluntad de Dios no es fácil de descubrir y en muchos casos los hombres la desconocemos, al igual que el apóstol Pablo que persiguió la iglesia y se convirtió tras la llamada de Dios nunca pensé que mi vida cambiaría así, pero tengo que confesar que cada día veo con más claridad que mi vida está en el Carmelo Descalzo. A pesar de tantos obstáculos, Daniel no ha cesado nunca en su empeño y se ha dejado modelar por las manos del alfarero, un camino que no ha sido fácil, pero que le anima a seguir siempre sin miedo. ¿Ha sentido alguna vez la llamada de Dios? No te decepciones en ninguna situación. Si la llamada es genuina, una mano amiga te estará esperando. Recen por mí para que sea un buen pastor de la iglesia. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.